Muchachos, señoritas, todo lo que les da a su misión que vimos ahorita, una toma de espalda, ok, y vamos a finalizar con un batallón, ok, igual vamos a ver ciertos detallitos bien importantes, tanto de la toma de espalda como de como finalizar bien nuestro batallón, ok, ahora, igual, el se esta protegiendo aquí el ámbar, voy a atacar mi americano, ok, quiero usarla como una pinta aquí, porque lo que yo quiero es que él conecte sus manos, ok, se agarre, eso es lo que voy a hacer ahora, al momento de que él va, voy a hacer una puntada aquí, cruzada, ok, fíjense como mi pierna que esta por su espalda no esta abierta de esta manera, esta pegada toda mi pierna a lo largo de su espalda, ok, esta mano va a agarrar ahora, en lugar de agarrar la mano que iba a atacar, va a agarrar la otra mano, ok, la agarré, va a venir por aquí, voy a agarrar igual que la última de la vinila, quiero pegarme, ok, una posición regada, así, ahora, ya que estoy aquí, me voy a sentar sentar jalándolo hacia mí, no acostar, me quiero sentar, voy a usar esta pierna en su espalda como una rampita, ya me senté, ahora, no me apuesto, me voy hacia el otro lado, ya tengo un cancho adentro, voy a meterlo, ok, ahora, ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, quiero cambiar mis manos de lugar para que tenga mayor posibilidad de examinar, cambio esta mano, cambio y agarré. Ahora, como voy, finalizo mi mataleón, lo primero que quiero hacer es llevar esta mano levantando su barbilla y agarrar su barbilla, ok, esta mano, quiero que mi palma vea hacia mí, y me voy a poner oreja con oreja, es muy diferente a muchos, por lo general, muchas veces aprendemos o hacemos el mataleón aquí por inercia, si yo agarro aquí y jálame esta mano, él tiene de dónde jalarme, ok, como pelear, son dos de sus manos contra una, ok, va a poderme mover, y si tiene resistencia al mataleón, bajo un poquito la barbilla, se me va a poder escapar, ok, pero si yo pongo mi palma viendo hacia mí, atrás de su nuca, y pongo mi cabeza encima, jalo la mano, no hay mano que jalarme, aquí voy a apretar, pa, sale, otra opción que tienen es, palmas en fuera, gable, y atrás en su espalda, mataleón es mi técnica, es de mis sentidos favoritos muchachos, del 95% de mis peleas, tanto en Bamián como en Jiu Jitsu, las tengo ganadas con mataleón, así que, esos efectos son bien importantes para poder finalizar, ok, 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 al momento que él se pone del ladito, y en la cadera, y esté bien pegadito en su espalda, agarro la otra mano, y muñeca, y aseguro la pieza, ok, ahora, no me acuesto, si yo me acuesto, vean, no voy a poder ver, para ver la espalda, ¿sale? si me voy a escapar, de aquí arriba, si es una pelea tremenda, vamos a volver a ver, uso, como rampita la pierna, para sentarme, y ahora me voy hacia el otro lado, agarro, y apaco mi matalón, ¿dudas hasta ahorita? bien, ¿cuál era la otra opción que es? para abajo, pones así, al revés, y la mano atrás en la espalda, eso, ahorita la voy a hacer, ¿alguna otra duda? en el momento de la transición de la montada a la espalda, ¿todos vamos bien? sí señor, el repado de frente, está muy montada aquí, bien, esto empieza bien pegado a su cadera, y está a su espalda, agarro, y bien pegadito, pienso en sentarme, cambio de lado, un besito, sí, es esto, ahora no se puede, agarro, es como, porque si me quedo aquí, él puede agarrar mi rib, al empezador a romper, pero si yo lo molesto desde su espalda, va a ser más difícil, ¿ok? ¿alguna otra duda? muchachos, señoritas, ¿todos vamos bien? ¿seguros? vamos, última técnica, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, y la otra, es la que vas a levantar, no, hay en su cabeza, ¿ahora el pie? ¿ahora el pie? sí, ¿ahora el pie? ¿ahora el pie? ¿ahora el pie? ¿quieres controlar? la cabeza, ¿ahora el pie? vas con el brazo, ¿ahora el pie? y el pie de la cabeza, fíjate la rodilla detrás de su espalda, ¿eh? ¿cómo se viente lado? ¿para que se ayude? ¿eh? ¿eh? fíjate cómo me quiero estar bien pegadita a la espalda esta no la quiero poner acá porque se le va a salir aquí en su cadera como si le quisieras en todo agarras la otra muñeca pasas por debajo de su cabeza y lo que me voy a hacer muchachos, ¿ahí de dónde están? ¿ahí de dónde están todos? por favor, ¿ahí de dónde te ayudan? ¿ahí de la atención? ¿ahí de la patala para abajo? ¿ahí de la patala para abajo? Muy bien. El presidente Calavis otorga el presente reconocimiento a por acreditar su seminario partido por el maestro profesor Miguel Luis Croix de Villegas. Antes de nada de entregar esto, Miguel viene de ganar un campeonato, nos representa aquí en la ciudad, es un honor tenerlo aquí con nosotros, que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues le aprendimos bastante también al profesor Talín, perdón, como siempre apoyando a las academias, que esto vaya creciendo. Es muy importante tener buenos lazos con gente capaz y bien capacitada, ¿no? Entonces, vamos a dar un aplauso a los profesores. Él va a estar peleando próximamente en Monterrey, ¿en qué fecha? El 29 de noviembre. El 29 de noviembre, que estamos apoyando con todos, no, ahí están sus redes sociales, ya saben para que lo vayan a seguir. Vamos a pegar el certificado A, Jesús Sofía León Ponce. A, Jesús Sofía León Ponce. El 3 de Nost festival. El 3 de Nostro para que sepan y pues el maestro Miguel Villegas el campeón vamos a ir con nuestro saludo tres, dos, uno, saludo ¡Solid! ahí estamos hola soy Miguel de Estudio Villegas y estoy muy feliz de haber podido compartir el día de hoy con el profesor Giovanni de Depredadores Team, con todos los muchachos que asistieron al seminario para mí es un honor, yo soy nacido aquí en Los Muchis, entreno en Estados Unidos y soy un peleador profesional activo entonces me llena de emoción ver cada vez más academias abiertas al MMA, al Jiu Jitsu y que se preocupen por aprender y por evolucionar las artes marciales aquí en Los Muchis, la verdad me llena de felicidad y soy muy contento y muy agradecido por la oportunidad de venir a compartir con ustedes Miguel, un ejemplo a seguir, muchas gracias amigo gracias